Vamos a continuar, para toda la raza de la voluntad número uno, saludos Y esto dice, Cumbia de las Mexicanas Esta cumbia colombiana, para que baile la de jimpanas Ella se mueve con ganas, bailando y gozando cumbia Ella se mueve con ganas, bailando y gozando cumbia Oye Juanelo Y ahora, el bajo de Wilber Rayo ¡Sí! Esta cumbia colombiana, para que baile la de jimpanas Esta cumbia colombiana, para que baile la de jimpanas Ella se mueve con ganas, bailando y gozando cumbia Ella se mueve con ganas, bailando y gozando cumbia Ok, 15 minutos y regresamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!